Esta es la mañana, tienes que ser Yo espero que todo el que bailo mañana está completamente gratis Oh, cuando mi corazón, cuando me he creído, porque yo te he perdido Y hoy llevas camino hasta la alta, no puedo ya nada remediar Hace tiempo a pasar, me fui enamorado, pero no amas a otro más Maldita mi puta fue fatal, en la que me hizo escapar Y continúo tocando el cielo, y después lo dejo como linda me hace llorar Llorar, bailar y llorar, al verte entrar, con tu herencia, me pongo a llorar Llorar, bailar y llorar, al verte entrar, con tu herencia, me pongo a llorar Y a ver, venga el zapatito para el tránsito Báilale, pariente, báilale Bústalo, lute con el compel, tíngel, estrés Bústalo, lute con el compel, tíngel, estrés Por estar contigo Con, 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 con mi corazón Yo no me he creído, me siento contigo Tú llevas camino hasta la tarde No puedo ya nada llevar Ese tiempo ha pasado y se me enamoraron Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Es la que me hizo el papá Continuo tocando el cielo y no recuerdo Y no dejo como nunca se llora Lloran, lloran y lloran Al detente y con un enlazar vengo a llorar Lloran, lloran y lloran No sé qué son mis pies de la guitarra De él me llenó Lloran, lloran y lloran Dejar así con tú para pensar Lloran y lloran y lloran Y ahora Lloran y lloran Gracias, gracias, gracias Y ahí estamos viendo el soco para el DJ Galaxy Fire Que nos puso a bailar A ver si ya estamos Voces participantes